Luego de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Casa de la Cultura de Berto Castillo en el municipio de San Jacinto Amilpas, gestionada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, el nuevo regidor de Hacienda, Gustavo Santiago, indicó que dicha obra tuvo una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos. Bueno, la Casa de la Cultura de Berto Castillo aquí en nuestro pueblo se inauguró en la primera y segunda etapa de construcción el día 29 de diciembre de este año por administración que encabezó el presidente Juan Olmedo, la administración saliente, nosotros tenemos apenas dos días en funciones, pero participamos tanto el presidente municipal actual como su servidor colaborando con los proyectos de construcción de la primera y segunda etapa. Una inversión aproximada de 5 millones de pesos, un edificio que se pensó, se construyó, se diseñó exclusivamente para atender a los alumnos en los diferentes talleres artísticos de la Casa de la Cultura. Gustavo Santiago señaló que será el próximo 6 de enero cuando los habitantes puedan hacer uso de las nuevas instalaciones destinadas para cursos y talleres. Bueno, a partir de este lunes 6 de enero reinician sus actividades de la Casa de la Cultura, que están trabajando en un edificio alterno, donde tenemos atención para niños desde muy pequeña edad, 4 años hasta obviamente la tercera edad, no hay distinción de edades. Tenemos talleres artísticos en el área de inicición musical, inicición artística, perdón, y después para los niños de primaria tenemos todos los talleres de música, danza, teatro, cartas plásticas en las mismas áreas para los adultos, tenemos un taller de marimba, una orquesta de cámara, una banda de música de viento, un área musical, un taller que aprenden los niños a leer y escribir música, un taller de solfeo. Cabe destacar que tras 15 años de su fundación, la Casa de la Cultura de Berto Castillo, beneficiará directamente a 450 alumnos con nuevas instalaciones. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión Angélica Colina.